Hola artistas, ya estoy aquí de nuevo, ya tengo la cámara y el tutorial que os traigo hoy es de Eduardo Manos Tijeras. Lo primero que vamos a hacer es taparnos la ceja con mi carne artificial, esta es de Grimas y la verdad que va genial, además no necesita pegamento así que os recomiendo que la compréis. Primero lo que hacemos es con una espátula, la quitamos del botecito, la calentamos un poco en la palma de la mano y la vamos poniendo en nuestra ceja, como veis hay que estirar muy bien para que no quede ningún pelito fuera. Después con una crema hidratante, cualquiera que tengáis, echáis de mano, lo que vamos a hacer es difuminar las orillas para que así no se note el corte. Ahora con unos polvos translúcidos, estos son de Essence, lo que vamos a hacer es sellarlo todo para que cuando maquillemos encima no se nos venga la carne artificial. Esto es muy importante porque si un pincel toca la carne artificial es para ti, sobre todo si es de piel de pelos natural. Ahora lo que voy a hacer es con un corrector lila, rosáceo, taparme lo que es el color de mi ceja porque son bastante oscuras y así lo que hago es neutralizarla. Si vosotras tenéis las cejas claritas pues no hay ningún problema, pero yo necesito este paso. Dejo que esto se quede así, voy a coger un poco más de carne artificial, primero lo que hago es ponerme un poquito de crema en las manos y cojo un poco de carne, le hago un runito como habéis visto y lo que estoy haciendo ahora es ponérmela en la piel directamente. Como os he dicho no necesita pegamento esta carne artificial así que es perfecta. Voy a ponerme también en la nariz y en toda la parte de la cara donde Eduardo la lleva. Seguidamente vamos a hacer el mismo proceso que en la ceja y lo que voy a hacer es sellarlas. Ahora voy a usar este producto que me tiene enamorada y es Collodium. Quiero que veáis cómo queda el efecto. El Collodium es una mezcla de alcohol y no sé qué más, la verdad, que lo que hace es simular cicatrices antiguas. Entonces quiero que lo veáis, os lo pongo un poco más de cerca porque quiero que os fijéis cómo la piel se va arrugando, arrugando, arrugando y tensando hasta crear esa hendidura de una cicatriz antigua. Es un producto que está muy bien de precio, creo que no sale más de 6-7 euros, que creo que me va a durar muchísimo y que realmente da un efecto chulísimo. Apreciáis cómo está ya el labio. Sé que pierde un poquito de calidad al acercarlo tanto, pero es que necesitaba enseñaros mucho más de cerca. Mirad cómo aquí también en la mejilla va creando ese efecto. Es una pasada. Es que me encanta. Necesitáis comprarlo ya, ya, ya. Ahora voy a coger esta base de maquillaje de Mary Kay que es súper clara, es un tono beige número 2 y voy a ponérmela con la esponjita por todo el rostro. Seguidamente con un agua color blanco y una esponjita también de Grimas para agua colores. Lo que voy a hacer es darme también unos toquecitos y, pero, no que se me quede muy, 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 muy blanco, sino más bien que vaya dando una capita así, así. Como se me quedó demasiado blanco, por eso he dicho antes que no lo dejáis muy blanco, lo que he hecho ha sido darme otra vez con la esponjita, con el maquillaje que tenía la esponja, simplemente, que no le he añadido más. Ahora con la paleta de contornos de Nits, que si no sabéis cómo pigmentar ni qué es lo que pienso de ella, os lo dejo aquí arriba, ahora va a salir, y también en la cajita de información. Lo vamos a poner y vamos a ir haciendo la forma de este ojo que tiene Eduardo, que es muy, muy triste, y es como en plan de triángulos para abajo, no sé cómo describirlo, pero sé que me entendéis. Vamos a ir poniendo un tono marrón de la paleta de contornos, y vamos haciendo primero la forma y después vamos a ir rellenando poquito a poco. También me gusta usar las sombras de ojo de BH Cosmetics, esta es la Model Made, que también si no sabéis qué pienso de ellas, aquí también te voy a dejar el vídeo y en la cajita de información. Voy a tratar de usar el tono rosa Ypsalmón, y lo voy a ir poniendo en esta zona para ir difuminando hacia lo blanco. Dar también este aspecto de piel enferma, por así decirlo. Voy a retocar el marroncito, y con eso voy a coger un pincel un poco más fino, voy a creerme los pliegues del ojo en la parte de abajo del párpado, y en la parte de la ojera también. Con el mismo color del contorno que habíamos usado antes para el ojo, vamos a marcar muy bien los pómulos. He intentado hacerme el rostro muy parecido a Johnny, Johnny Deep, pero bueno, yo tengo la piel mucho más distinta que él, así que así, así. Ahora voy a coger un tono de labios lila, este es de Slick, sí, y aunque aquí lo veáis mucho más rosa, realmente es mucho más lila, y lo que voy a hacer es hacerme nada más que la parte del labio. La parte de arriba del labio sí que lo voy a usar casi entero, y lo voy a poner muy fino, y la parte de abajo he puesto muy poco, pero como veis, a mí se me disparce por todos lados. Con lo que nos queda en la brochita de los labios, lo que voy a hacer es marcarme también las cicatrices, y ahora lo que estoy haciendo es marcar con un agua color blanco toda la parte del cuerpo, porque la camisa, aunque no lo pareciese, va también pintada. Primero marco con un agua color blanco, donde va a ir todo lo blanco, y donde iría después todo lo negro. Con una esponjita, la misma que he usado antes para la cara, voy a ir aplicando el fondo base, y lo vamos a poner por todo el cuerpo, brazos incluidos. Deciros que el blanco es muy difícil que él quede bien, este es de Superstar, que lo he descubierto, y la verdad es que estoy maravillada con él, me gusta muchísimo más que el de Grimas, y con esponja queda muchísimo mejor, no se ven pliegue, no se ven corte, os recomiendo que lo hagas con esponja. Ahora lo que voy a hacer es coger mi agua color negro de Grimas, este sí que es de Grimas, no es de Superstar, y voy a marcar las partes negras. Esto que me estoy pintando ahora mismo son los tirantes, los típicos tirantes que lleva Eduardo cuando va a casa de la familia que lo acoge. Y la verdad es que preferí hacérmelo de esta manera, hacérmelo completamente negro, que creo que no iba a quedar tan chulo. Así que, no sé, creo que se me da bien hacer el efecto ropa, y tenía muchas ganas de hacerlo de esta manera. Como veis me he dejado un huequecito, y en ese huequecito es porque después vamos a poner algunos detalles. En la parte del cuello, con agua color blanco muy seco, he ido haciéndome unos puntitos, porque en esa parte de la parte negra que lleva Eduardo, lleva como si fuese una malla. Ahora lo que estoy haciendo con un liner muy 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 fino, y agua color plata, que este sí que es de Superstar, es hacerme los tres botoncitos o herraduras que tiene. Y como veis, ahora sí que estoy rellenando la parte del hueco que había dejado en los tirantes, que es para poner los imperdibles que el típico lleva. También voy a poner lo que es la abrazadera del tirante, y poco más. Ya nos va quedando muy poco, y lo que voy a hacer ahora es que con una sombra de ojos negra, esta también es de Grimas, que pigmenta bastante bien, lo que cojo un poco con el pincel, quito un poco en un papel para que no tenga tanta pigmentación, y voy haciendo estas arrugas de la camisa. Es mucho más fácil de lo que parece pintar ropa, no es tan complicado, lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta dónde van las arrugas para que parezca real. Con un pincel muy fino voy a hacer lo que es la parte de la botonadura de la camisa, y la parte de la solapa hacia arriba. Y la solapa para que pareciese que la ropa es mucho más real, lo que he hecho ha sido hacer una solapa en folio, y lo pego con mi pegamento Spirit Boom de Krierland. Y nada, aquí ya me he puesto las manos, y como veis el efecto es muy chulo, me gusta mucho cómo me ha quedado el maquillaje, me encanta cómo me han quedado las manos, que por cierto, si no sabes cómo hacerlas, aquí arriba también te voy a dejar cómo hacer las manos, porque os he grabado el tutorial. Así que, muchísimas gracias por volver a verme, gracias por seguir aquí a pesar de que he estado desaparecido todo un tiempo, y ya sabes, si te gusta lo que hago, sígueme en todas las redes sociales, que por cierto, como veis ya he cambiado de nombre, y mirad mi último vídeo.